El municipio de Otavalo, Centro Comercial El Jordán y Jupro le invitan a la Feria de Emprendimientos, donde usted encontrará productos realizados en las diferentes comunidades del cantón, artesanías, productos procesados a base de uvilla, helados de frutas naturales, pan de chocho y postres en general. Venga y conozca los nuevos emprendimientos y deguste de una deliciosa fanesca. Los días 13, 14 y 15 de abril en el Centro Comercial El Jordán, junto al Mercado Copacabana. Venga usted y su familia y sea parte de este gran evento.